Campeón, digo, este me dio 10 pesos que estoy demasiado apurado, me dice, pero venga, rey, que lo cobraste el viernes. Digo, sí, sí, ¿qué te hiciste el dinero? Digo, bueno, parte lo pagué en la ropa, a la lavandera, parte lo bien gaste, en romo y salga, y parte lo malgaste metiéndolo en el banco. ¿Estás metiéndolo en el banco? ¿Qué te haces más de la toma? ¿Tú me estás llamando de Las Vegas, no es? No, te estoy llamando de Reading, en Pensilvania. Tenemos la misma hora ya, o sea, ustedes tienen... Tenemos una hora de diferencia, aquí son ahora mismo, ahora mismo, las 5 menos 17. Exactamente ¿Y a qué hora tú arrancaste, papá? No, no, estoy temprano No se puede eso Tú sabes que ahora yo me voy casi, casi No me he enganchado angélicos Porque cada vez que lo beben Ya, ya entiendo Pero tú te estás tirando tu traguito tranquilo ahora mismo Tú sabes que todas las tardes Lo mío es tranquilo aquí Oyendo tu mismo golpe Sí, oyendo tu mismo golpe Y después quiero que tú sepas que Te voy, oye Yo no me ofreco porque siempre me dicen que no Pero cuando venga la sobrina mía Te voy a grabar un DVD Y te voy a poner música Que ahí en la computadora Tú no la hayas Por ejemplo, ¿como qué tipo de música tú me vas a grabar Que me va a sorprender? Es la que a ti te gusta La que tú ahí interviene La que tú ahí ahí en la tierra Te voy a poner habanero Y te voy a poner Mucho habanero Cuando empezó con la conga Oye bien, oye De la música que yo oía Cuando yo oía donde el mini O sea Tú tienes, por ejemplo Tú tienes el diablo ¿Cómo tú 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 tú? ¿Con quién tú lo quieres? Lo quieres con el... Con Miguelito Cuní ¿Los dominicanos? No, no ¿O lo quieres con el real de Tum 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 Tum? ¿Con la puerta? El real de Tum 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 Tum? Eso lo toca a Chapotín y su conjunto Todo se trae ya Ya me di cuenta ¿Y el tronco? ¿Tú lo tienes, el tronco? El tronco que dice En el tronco de un árbol Ese sí es bueno Yo tengo el tronco de un árbol Ese es bueno ¿Y tú tienes huelfanito, huelfanito? Yo no tengo ni padre, ni madre Yo tengo más Yo tengo el tronco de un árbol Dime Dime Un día tú pones una alita Y mándamela para que tú Te voy a mandar un hijo que va a ir Tiene un dominicano Que yo sé que soy yo Con un merengue Oye, ¿cómo se llama? Se llama Fruta en sazón Lo canta Panchito Richo Fruta en sazón ¿Tú sabes? Es que le da su comida a un perro Oye, Fruta en sazón Esa canción Esa canción Es de Panchito Richo Esa canción es de Juan Loco Al que dice Fruta del huerto ajeno Que yo robé Porque tú eres la fruta en sazón Que provoca codicia De música sabes tú, na' más Y la suegra mía, Altagracia Sabe de esa música Oye, ¿qué es lo que te va a hacer? No te pongas a bregar conmigo con eso Tú estás leyendo Porque tú eres la fruta en sazón Una canción lindísima Oye Se pegó muchísimo Usted habla de que es fruta en sazón Oye, ¿cuál es la historia? Una huete, una huete No, no Es un tipo Que está enamorado De una mujer ajena Y la mujer está buena Entonces fíjate que dice Fruto del huerto ajeno Que yo probé Entonces Él le dice Porque tú eres la fruta en sazón Que provoca codicia Sabroso, sabroso Vamos a ver Vamos a ver Diana es una fruta en sazón No, no, no 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 Diana es una mujer que provoca codicia ay no señores porque ella es una fruta ya no está tranquila ya no está tranquila ¿cómo se llama la mujer que Daniel Santos adoraba? ¿cuál? ¿la mujer? ¿cuál? Daniel Santos adoraba la lluvia de Santo Domingo de Chita Jiménez una mujer que Daniel Santos tiene años que la grama está alta todo el mundo cree que la mujer que la de Santo Domingo era linda yo lo he visto cuá linda parece mentira yo lo he visto cuá linda parece mentira desde que yo te vi te quiero tanto tanto que yo no puedo vivir tranquilo eso es la G desde que yo te vi yo me sé esa te quiero tanto tanto que yo no puedo vivir tranquilo de verdad ya no está reba conmigo este hombre me ha activado me ha activado me ha activado el granal de mi yo te quiero tanto como chumal me extraño que estoy neutro dentro de mí se entraña que esto es amor me ha activado me ha activado pero bravo también sí, mándame ese a mí también grábame ese también cállate muchachos no, no, no grande liga mira, tú tienes esa música señor de los compadres que quieres de los compadres no, los compadres tú tienes tú tienes ahí tú tienes a tú tienes a tú tienes a Matamoro no, no, Matamoro fue muy popular háblame de cosas de clave por ejemplo chapotillo y su familia chapotillo y su familia ¿tú tienes patatillo y filo menos? espérate le voy a tirar la computadora no, no le voy a tirar te voy a tirar una dura tú tienes tú tienes eh de Leo Marini la sonora Matancera tomándote el diablo ¿cómo dice? ¿eh? dijo sí señor ¿cómo dice? se dice de suelo es verdad joder 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 encontrarte su tercio encontrarte su tercio y se me voy y pasaría todo el día pasaría todo el día tomándote tomándote pasaría todo el día pasaría todo el día tomándote tomándote el hombre duro el hombre sabe de música tomándote ¿qué tal? dime cuál más te voy a tirar una el hombre te ha respondido bien vamos vamos y nos callamos y nos callamos también vamos a ver si es verdad tú te tú has oído a a jajaja déjame ver tú has oído a a jajaja compadre compadre segundo choco ¿eh? compadre segundo choco compadre segundo lo digo compadre segundo Antonio machín Antonio machín ok tú has oído el cuartito de Antonio machín el cuartito el cuartito eso lo canta Panchito el cuartito el cuartito del bolito como cuando te fuiste la lucha me dio todo la cortina bajita joder joder tú retratas a un flore porque aquí tú eres yo en un altar sagrado donde te espero yo la radio es tu en el sitio vamos a beber vamos a estar cantando así pelado vamos a estar cantando así pelado vamos a estar entusiasmando esparra el almacén es una cocina porque vaya allá abajo yo tengo macorilla ahí no hay problema allá allá abajo también este macorilla va a servir como google translate para traducirlo espérate te voy a tirar uno te voy a tirar una tú has oído al dúo y Rizarri de Córdoba pero yo tengo el hijo de ellos revaló en una porque yo quiero que tú sepas que el dúo y Rizarri de Córdoba tiene todos los hijos que pegaron en Santo Domingo que eran medio como el tío Caribe eran medio cabareteros pero este debe ser un dúo y Rizarri de Córdoba hecho uno lo lleva más o menos de talón decente y tú sabes y tú tienes tú tienes canciones de Marcelino Plácido y Armando Cabrera no esos son dominicanos te maté que dice el tema veneno porque si sabes que mi amor tengo un disco que casi nadie lo tiene Alberto Beltrán y este que está aquí que está vivo todavía Juncho que que tocaba con bienvenido Fabián que un buen dito es como se llama que no espérate dime espérate espérate como que se llama o sea tú dices Alberto Beltrán y cual el que tocaba piano bienvenido Fabián bienvenido pero se murió también bienvenido pero el otro que está vivo todavía porque está cantando está aquí que es 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 gordito el colorado gordito el colorado que sí 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 desde ese tiempo de cuando Nicolás cuando Nicolás Fellita Nicolás el dúo de Nicolás Fellita ay Nicolás Casimiro Nicolás se fue ya no compren la fecha hay gente que ya era bajo el carro para llamar a los abuelos abuelo ponga gente de 40 años llamando a los abuelos abuelo ay venga abuelo mira mira hermano mira de verdad que me pasaría ¿te conociste un taller? una ¿a quién? baña de estudiar que había en la 30 de marzo ¿a dónde? ¿a dónde? en la 30 de marzo ¿tú te acuerdas que estudiaban mecanografías ¿verdad? ¿tú te acuerdas cuál era el el sur de Siliela está lógico los Siliela la academia los Siliela se llamaba academia renacimiento ¿ese era primo mío? ¿verdad? los Siliela son brillantes todos los Siliela los Siliela oye una cosa el señor Fernando el señor es un hospital el 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 lógico Fernando don Fernando yo lo conocí ¿cómo no? ¿cómo no? ¿cómo no? el hermano le presidió a los Siliela que sea mi papá ya ya entiendo ¿qué edad que usted tiene? una pregunta si no se le hace a un no a un tipo que está bebiendo se le pregunta si le golpe ¿qué edad que usted tiene? no papá yo tengo mira y de Lenita Santos tú tienes Lenita Santos ¿cuál? tengo que besarte el único besarte besarte todo lo que tengo lo que sigue es que yo tengo ahí pero pidan un litro dame a buscarlo no 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 dame a buscarlo espérate dame a buscar un litro hermano que estamos trabajando hermano oye que usted está trabajando hermano ay que bueno está eso sega sega me llama me llama de fuera hermano cuando tenga la grabación cuando tenga la grabación que yo a veces encuentro ¿cómo puedo mandarte ese litro? cuando vea la miseria me voy a grabar yo que no le voy a poner llámelo a su casa de Jorge apunta el número de la casa de Jorge 809 oye que bueno pero el tipo está bien él sabe él sabe él está bien pero él no está tirando no él tiró él tiró él tiró y frenó él tiró él se tiró una cosita y fue a terminar ya para entregar para ponchar ahí dice él se llompeó él se llompeó él se llompeó un poquito él está bien él está bien él está bien aló buena aló buena Dios mío buena hablando de Romo me sacó mira me puso a echar para atrás en la historia yo me di cuenta de algo Jorge ahora ¿el qué? la gente para que crea que uno sabe de algo tiene que buscar cosas que nadie más conozca como el cine la película esa película desde tal productor nadie lo conoce es un tipo un tipo con un talento increíble no te dicen tú no sabes porque tú eres la fruta en sazón buena ya oye sigue con tus anuncios ya ese hombre mató excelente lo digo el licenciado hola me monté en la guagua y pensé que se había metido un intercalante en la radio no radio tricolor línea etílico línea etílico del mismo golpe romo buena ay arregoso ay arregoso dime mi amor no estoy confundida contigo pero por qué mi vida la verdad cuántos años que tú tienes ochenta no no mi amor oye bien no déjame hacerte una aclaración pertinente mi vida te va a defender aclara ese dato porque yo estoy confundida ahora mismo no mi amor no te confundas conmigo lo que pasa es que la gente no entiende que yo siempre he sido un curioso de la música me gusta oír me gusta leer música vieja todo 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 eso y entonces yo no por eso es que yo no olvido alguno de esos temas jajajajaja jugamos los cuideos jajajajaja hay dos colores no hay tenis cola los ocho y dos los cuideos jajajajaja jajajajaja jajajaja jajajajaja jajajajaja oh 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 oí unos acordes oí unos acordes oí unos acordes así de golpe oí unos acordes y qué cito diana qué fino este jueves este jueves pinta bonito qué fue qué fue ay mi mujer mi mujer mi mujer mi mujer después está hablando de feñita apoyo cerón de elenita santo de panchito risé de panchito risé de miguelito cuní jajajaja pero bonito de algo de indiana jajajaja 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 así una ella yo fallé y yo no callo la razón jajajajaja me tiro la ropa pa' afuera jajajaja y me mandó pa' la porra jajajaja que no quiere na' conmigo jajajaja 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 que cuando ella se fue pa'l campo jajajaja yo me puse de chiviricu y a regozo y a mí me dé un infarto en el corazón y a regozo y a regozo y a regozo según ella yo fallé y de la casa nunca salí a regozo a regozo jajajaja 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 jajajajaja 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 jajajajajaja jajajajaja jajajajajaja La Baila aquí hay arregoso, hay arregoso, hay arregoso, hay arregoso ya mi me de arregoso, hay arregoso, hay arregoso, arregoso ya mi me de Romo, Romo ¡Me tapen el agua! Si ustedes creen que nosotros estamos bien, miren ¡Están equivocados! ¡Están equivocados! ¡Vamos!